la corta van a ir abajo esperándome no más me cortan para para la parte de acá me dispararon entre las dos ay no, en serio 154 bases de 20 y se me nadie lo revivió hay gente aquí a su casa loco lo volví a tirar hay dos atrás del muro en 330 pero aquí tenía ah no lo fue a revivir que perro cruzó 100 metros nomás para revivirla y el otro lo dejó morir ¿quién va a la SR? tengo 38 tensa, tensa tengo 20 deje 30 ya bueno ahora se comenta bravo se quedó bien paradote ese men está bien raro ese men se llama GOP hay una mira al 4 aquí por si la quieren yo no me asiento con chile por si les gusta el chile aquí está hay gente hay botiquín ese está yendo está yendo ahí está yendo ahí está yendo ahí ya por el de nivel sí yo lo voy a entrar aquí aquí viene W va corriendo hacia el fondo W como por el trailer esa cosa blanca ah se me miró ah no tiene equipo what the fuck la mataste era una de blanco la mataste no te acabo de decir que tiene equipo no sé ahí era a la derecha de factory van dos tres what the fuck no hombre ¿qué haces aquí? ¿tú crees? me van a volar la cabeza pues vamos a abajo no se baje no se baje ven ven yo ya no están ahí en el del nivel ay te dije que todavía estaban allá te tiraste largo lo malo a tu derecha te ha tirado porque te quieres cubrir allá quiero 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 pues sí ya sé pero me ha volado la cabeza esa men es que en esto todo bien mataron a los de factory que si no había gente aquí de frente y no me dice nada le voy a eso no lo mire yo no más quería yo le iba a rozar este de las paredes del hangar aquí queda gente factory creo pues sí eran los que les dijimos primero mira ahí va siento bien raro siento todo bien ya tiras de la izquierda tú hay uno a la derecha que se está tirando no sé si ya lo levantaron tú amor tú derecho sí ya ya para lo Àngel para ahí creo déj en la derecha ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? ¿qué no? ae ¿también boca para mí Subanse, subanse Le metió uno de 103 Tenía recargado la otra arma No me apenas superaste No, pues si tiene un montón de retraso Un chami está andando en el habit todavía Ya sé Fais, un chico de arma Aquí gente, aquí gente, ¿se lo vieron? No Está enfrente, está enfrente Ahí están los hielos, hira Y... GAPPE En la garita, en la garita Gente arriba, gente arriba Atrás, atrás, atrás Te salvé todas las nalgas ahí Ya me voy a meter la casa Me quiero que me flotan los hielos GAPPE, GAPPE, ahí mátelo tú Está en la barda de la casa de arriba Gui ¡GAPPE! 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 Este no hay escapito La izquierda La vi La voy a tirar a lo Mario rematándolo Nah... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos! ¡Uy, buen daño! Aquí hay un M... Una P90 de Atomir Están abajo Venía subiendo apenas Te ve otro, te ve otro ¿Dónde? ¡Ayuda, ayuda! Están en la escalera, hay dos tirados Nomás cuidado, no se les vayan de frente Buenas Nomás son dos, nomás son dos Uno se tiró, otro vino para abajo El otro va por derecha, Sack Se tiró para el garaje Buenas, nos puede pegar El otro está en el garaje, está abajo El piso se lleva por la izquierda Me va a obligar a hacer directos diarios Está marcado ¿Qué si lo tiro? Ni a precisera, WTF Me lo baje de nuevo WTF F**k No tengo vida, wey, si no yo me tengo Ay, lo tenía en la cabeza Pero es muy lento Ya te estoy cubriendo de acá, si quieres que lo rochees Que lo rocheo Están tirados, ese que está marcado Están tirados, están dos tirados Están dos tirados, están dos tirados Me molí con esos precisazos El bichazo El tiro es mío, no te va a desencajar un diente Dice, men Está viendo mi pelito y piensa que me da Está tirado ese que está marcado, no lo había visto Estaba ahí 1-3-4 también, ya me ocupa alguien Ya, ya tengo, tengo, tengo ¿Por qué me saca el hielo? Está tirado ese también Ese que está marcado, ahí está en el piso Tiene una granada, no tiene una granada, se las temporizó Está tirado, está tirado, está tirado Está, está, si quieres ir a levantarla Está tirado ese también, están dos tirados, están dos tirados Tienen granada Esos dos que están ahí están tirados Esos dos que están ahí están tirados Esta cosa de la copita A ver, van a ir a levantarla, van a ir a levantarla ¡Ay, qué buena! No, tienen mil, tienen mil ¡A dormir! Me maté a dos ahí ¿Qué queda? ¿Uno, creo? ¡Qué asco! Me comí la mina ¡Hombre mía! ¡Tres! ¡Ah, caí, 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 caí! ¡Si eran tres! Me maté a los tres ¿Eran cuatro, pero? Ah, con razón, tengo cuatro aquí Ay, no le di, se movió mucho Son como tres, creo Le están llegando a la tirolesa ¡Uy, lo tiré! A ese men le di en el sartén ¿A uno? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, qué buena! No hace trips Un garriñero ¡La diablaza! ¿Qué pasa? Un mariguice que se pegó el caribs ahí Sí, mire, que no salí ni un tiro a la cabeza Pero dije, no me revivieron al que tiré, así que Está bien No importa No importa Todos tenemos tiros malos, bro Quien soy yo para andar discriminándote Cada quien juega quien quiere Ahí los hielos Tienen como treinta Pues, de los que me... Estaban más cerca de nosotros Para que vaya a bañarse Cuál daño ¡Estaba bien tiesote ese men! Esa que es 68 ese men No, no, lo robaste No, ese que es 68 y otra de 100 en la barri Una peseta jugaron los dos Va para abajo, corriendo, va para abajo, corriendo ¡Bótalo ahí parado! ¡Ese men lo dejé a 200 trips! Aquí abajo Está en la caja Pues, creo que ese era el último ¿A quién disparas mía? ¿Cómo? Se dedica a esa canción ¿Me la va a cantar? Recomiéndeme, recomiéndeme de editor ¡El bicho! Hay uno aquí, pega en la puerta ¿Ahí? Ajá ¡Ay no! ¡No me la acerdo! No se fue, se fue Tenemos troca Voy por la MP-40, pero no ¿Qué onda bro? Buenas paredes, traíase Debo admitirlo ¡Ey! ¡El bicho! ¡Ey chamo, manda a intentar espaldear! Me duele el dedo ¿Dónde está esto? ¿Aquí abajo? Escuché gente a la derecha, pues no veo a nadie ¡Ahí lo maté! ¡Agranadazo perro! ¡El bicho! Ahora, a mi izquierda hay uno Ahí está ¡Cúreme del del izquierdo! Que está atrás mí Cúreme el que está atrás mí ¿Aquí, aquí, aquí? ¿No estoy yo? ¿Pasó uno corriendo por acá? ¿No lo viste? ¡Ah! ¡Se volvió a regresar creo! me cuida se muere la caeson ahhh eso me suena todo gracias bro tiramos lego de cebolla mira me llevan 2 nikes ahí